1.5 de agonios 2.5 de agonios Niskam wysokie wieżeń Na toż czołowę juchosa Mam parasol, który chroni mnie przed nocą Oddycham głęboko, ostawiam piedestały Juro penda duro, hoy estoy pequeño La sangre en la cabeza, la pierna, la pierna, la sangre en la boca, la sangre en la boca y la sangre en la biel y el cielo, la sangre en la sangre en el aire, el mañana me llame un duro, hoy estoy muy mal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.